Hola, yo soy Belén Domínguez. Estoy estudiando la licenciatura en Psicología Organizacional en UTEL. Llegué a la conclusión que me había estancado, que había postergado muchas cosas por mucho tiempo y no era justo para mí. Soy maestra de inglés y me ha tocado la oportunidad desde hace ocho años más o menos de ser coordinadora académica. El poder tener la oportunidad de trabajar con un factor humano en donde la gente que está a tu cargo necesita mejor guía y demás y que tú puedas entender cómo es que toman decisiones, qué les lleva a tomar ciertas decisiones, cómo los puedes apoyar. Me llevó a buscar qué estudiar y ponerme las pilas para tomar un programa educativo que me permitiera ayudar a las personas. Por eso me puse a buscar en línea. Me ha permitido tener una mejor organización justamente de mis tiempos, la flexibilidad con la que puedo tomar mis evaluaciones, el que pueda de manera más flexible administrar justamente mi vida, mi vida familiar, mi vida personal. Siempre tienes el apoyo de los tutores, asesores. Si tienes dudas, tienes a los maestros que son de primer nivel. Entonces, abrir ese panorama, regresar a la educación, regresar de una manera en línea, me ha permitido desarrollar otras habilidades que no tenía. Entonces, me ha cambiado mucho la vida. Estudiar no es algo imposible, que terminar un programa educativo no es algo imposible y que a través de la educación podemos cambiar el mundo. Es otra cosa.